Este año en definitiva Alicia Machado ha vivido uno de los momentos más difíciles. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ganadora del certamen Miss Universo 1996 expresó lo triste que se siente y pidió que sus seguidores y familiares realizaran oraciones por Arturo José Machado Zambrano, su hermano que estaba desaparecido desde hace un año y que recientemente lo encontraron sin vida. A través de una publicación Alicia escribió Esta noche es muy oscura para toda mi familia Machado. Estoy muy triste y con un sentimiento imposible de describir, pero me quitaron a un hermano en nuestra natal Venezuela. Mis más profundas condolencias, desde lo más profundo de mi corazón a su mamá, lo siento mucho. En esta misma publicación fue la propia actriz quien explicó que desde hace aproximadamente un año no sabían absolutamente nada acerca de Arturo José. Y continuó su mensaje escribiendo Mi hermano estuvo desaparecido casi un año y lamentablemente nos informaron que aparecieron sus restos. No tengo más que pedirles a ustedes y a mis familiares que oren por él. Hashtag Arturito Junior Machado Zambrano. Mi amor lindo. Tenemos que recordar que esta no es la única pérdida que ha tenido Alicia en tan poco tiempo, ya que el pasado 11 de agosto del 2019, su padre Don Arturo, José Machado Díaz, perdió la vida. Aunque esta estrella no compartió más detalles al respecto, en esta publicación quiso recordar a su padre Don Arturo, mencionando en este mismo mensaje, De acuerdo con los reportes detallados por el diario La Calle, el jueves pasado fue localizado un cuerpo en San Diego, Venezuela. Esto después de que la Comisión del Cuerpo de Investigaciones se encontraba en la zona debido a que habían hecho varios reportes sobre una persona desaparecida. Al llegar las autoridades encontraron pertenencias a nombre de Machado Zambrano, entre ellas una tarjeta de débito, la cédula, un pantalón y una bolsa con cal. Más tarde fueron las propias autoridades quienes comprobaron que los datos de la cédula lamentablemente correspondían a la persona reportada como desaparecida. Y este se trataba del hermano de Alicia Machado, Arturo José Machado Zambrano. En verdad podemos decir que este fin de semana fue bastante duro para la también actriz, y sin duda alguna le enviamos todas nuestras condolencias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida del hermano de Alicia Machado, Arturo José Machado Zambrano. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.